El sol no se ponía En nuestro imperio Me gusta mucho esa frase Con los austrias Y con los borbones Perdimos nuestras posesiones Esto tiene que cambiar Nuestros nietos se merecen Que la historia se repita Varias veces Mira como gana la selección España está aplastando A Yugoslavia Por veinte puntos arriba Cambia el rumbo de la evasión De Cuba van directos a Canarias Y ya no van a Florida Los McDonald's Están de bajas placas Ha vencido La tortilla de patatas En Las Vegas Seremos de nuevo Un imperio Seremos de nuevo Un imperio Seremos de nuevo De nuevo Un imperio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.